En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver Al salir esta mañana por la puerta del igu Perseguido por los lobos y correr un caribú En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver Cuando iba en mi trineo una blanca liebre vi Escondiéndose de un zorro que pasaba por allí En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver Navegando en mi canoa vi una peluda salgar Y una foca que quería a unos peces atrapar En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver Observaba las estrellas y la aurora boreal Cuando vi pasar volando un hermoso búho nival En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver En el polo, en el polo, muchos animales puedes ver